Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeza Navria, continuando con este video curso de Alfresco Community, a continuación vamos a ver como invitar un usuario a nuestro Alfresco Chair y a un sitio, vamos a ingresar a un sitio en particular que es el sitio público donde supuestamente todo el mundo tendría acceso, pero es más, vamos a hacer lo siguiente, vamos mejor a crear un nuevo sitio que se llame tecnología, sitio del área DT, colocamos privado y le vamos a crear, ya hemos creado un sitio, nos va a redireccionar al sitio y como veníamos haciendo común y corriente, listo, ya hemos creado un sitio, a continuación vamos a añadir usuarios a este sitio, vamos a añadir un usuario, podemos hacerlo de dos maneras, podemos hacerlo dándole clic acá, añadir usuario o en la parte superior derecha, dándole clic en el más, ese icono para añadir más usuarios, al darle clic allí me va a informar que usuario vamos a crear o vamos a asociar, en este momento tenemos un usuario Yuri y le vamos a buscar. la búsqueda de Yuri devolvió un resultado, lo vamos a seleccionar, después en el segundo paso me va a solicitar seleccionar el rol del usuario, le vamos a dar clic allí y tenemos diferentes roles, administrador del sitio, colaborador del sitio, contribuidor del sitio y consumidor el colaborador del sitio, que significa todo ese tipo de cosas, si quisiéramos saber solamente damos clic en ahí de información y él me va a decir, el administrador del sitio tiene derechos plenos sobre todo el contenido del sitio, sobre lo que ha creado el mismo y lo que han creado otro miembro del sitio, puede modificar, agregar características al sitio, etcétera, hasta el diseño del sitio lo puede cambiar, el colaborador del sitio tiene derechos plenos sobre el contenido del sitio de su propiedad nada más, más no de otros, tienen derechos para editar el contenido creado por otros miembros del sitio, si ven, más no para eliminarlos, pero no para eliminarlos, el contribuidor tiene derechos plenos sobre el contenido del sitio de su propiedad, no puede editar ni eliminar el contenido creado por otro miembro del sitio y el consumidor sólo tiene derechos para ver el contenido en un sitio, no puede crear su propio contenido, vale, entonces en este preciso momento a Yuri la vamos a colocar como colaboradora del sitio, y después vamos a añadir usuario, listo, me va a dar una alerta que dice que total de usuarios añadidos 1, Yuri Ríos colaboradora, vamos a salir, vamos a abrir una nueva pestaña incógnito, listo, vemos que ahora Yuri se unió al sitio de tecnología con el rol de colaborador, vamos a ingresar al sitio, y ahí tenemos acceso al sitio, vemos que Yuri no tiene otros sitios, vemos que no le aparecen más sitios, solamente aparece el sitio de tecnología, pero hay un sitio que se llama el sitio público, y ese sitio pues ella puede ingresar sin ningún tipo de invitación, solamente la vamos nuevamente en sitios, buscador de sitios, y escribimos el nombre del sitio, y ahí me puedo unir, se ha añadido con éxito el usuario Yuri Ríos al sitio público, ahora voy a mirar mis sitios, y vemos que ahora sí me aparece, le doy clic allí, y tengo acceso al sitio público, vemos que todos pueden ingresar solamente como consumidores del sitio, tendría que ingresar como administrador, en este momento sería yo, para poder dar los permisos a esa persona que sea con otro perfil, para poderle cambiar a esta persona, el perfil que tiene de consumidor en este momento, de pronto porque es la encargada de recursos humanos, en la parte administrativa, solamente nos vamos a miembros del sitio, luego al usuario que decíamos cambiárselo, le damos y clic y le cambiamos el nivel que tiene sobre el sitio, se lo vamos a colocar como administrador, listo, le hemos modificado los permisos a Yuri, bueno no es más, cualquier duda o pregunta que tú ya sabes en la caja de comentarios de YouTube, mi nombre es Frank Zanabria y recuerden, la manera que nos ayudan es dándole me gusta, compartiéndole el video y siguiendo en las redes sociales y en YouTube, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto.